Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra Juárez Apertura 2022, cuando juega, donde verlo y alineaciones. Santos y FC Juárez será el siguiente partido en la Liga MX para estos dos equipos, previo a lo que será un nuevo parón de selecciones en fecha FIFA, antes de encarar lo que es el cierre de la fase regular de la Apertura 2022 del Balompié Azteca, en un duelo que, sobre el papel, tiene un claro favorito. Como si del mismo Cruz Azul se tratara, el Santos Laguna tenía una ventaja de 1 a 3 en el marcador contra el América al minuto 87 y el juego terminarían empatado 3 goles por bando. Son dos puntos realmente valiosos que ha perdido los de Comarca Lagunera, sin embargo, el empate le fue suficiente para ascender a estar entre los cuatro primeros lugares nuevamente. Por ahora, tienen boleto a la liguilla directa. Contra todos y cada uno de los pronósticos, el equipo de Bravo se impuso a Pachuca como local. Los Tuzos llegaban como amplios favoritos después de una racha realmente positiva de resultados que los habían colocado nuevamente entre los mejores cuatro del campeonato. Sin embargo, no contaban con una resistencia prácticamente heroica de Juárez en su casa y ante un inspirado Alfredo Talavera, que sostuvo a su equipo. De acuerdo con la información publicada por la Liga MX en su página web oficial, este partido será transmitido en exclusiva por el servicio de streaming de VIX+. Por el momento, no mencionan otra manera de poder ver este choque. Santos empezaría con Carlos Acevedo en la portería, Franco Pisichillo, Carlos Orrantia, Ronaldo Prieto y Omar Campos en la defensa, Leonardo Suárez, Fernando Gorriarán, Alan Cervantes y Cecilio Domínguez en la media cancha y la dupla de ataque conformada por Harold Preciado y Javier Correa. FC Juárez, por su parte arrancaría con Alfredo Talavera en la portería, Ventura Alvarado, Emiliano Velázquez, Carlos Salcedo y Maximiliano Oliveira en la defensa, Alan Medina, Javier Salas, Fernando Arce y Jesús Dueñas en el mediocampo y la dupla seria Gabriel Fernández con el venezolano Darwin Maakis.